Existencias de armamento de la Secretaría de la Defensa Nacional al 4 de diciembre de 2023. Señoras y señores, es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chain y el día de hoy, señores, vamos a dar la lectura tradicional al inventario que acaba de sacar hace unos días. La Secretaría de la Defensa Nacional actualizado al 4 de diciembre, señores. Hace dos días exactamente lo sacaron al mero 4. Eso está chingón. Eso es bueno. Esto es compromiso. Aparte de que el inventario trae dos, tres cosas buenas. Vámonos directo a la lectura, señores. Existencias de armas de fuego al 4 de diciembre. Recuerden que las existencias y los precios se encuentran sujetos a cambio sin premio aviso porque es dólares, euros, pechereques y cuanta mamada y media. Entonces, como se actualizan las monedas, se actualizan los costos de cada arma. Dice, primero, carabina calibre 5.56 Colt, cañón de 14.5 pulgadas, 5 piezas, 39.235. Ese no aplica para civiles. El 5.56 es un calibre regulado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es un cartucho OTAN destinado para los conflictos bélicos. Entonces, para civiles no nos toca. La carabina 5.56 Colt, M4L, solo hay una pieza, 38.663, no nos lo venden tampoco a nosotros. Carabina calibre 5.56 Semi Colt, una pieza de 38.710, tampoco nos lo venden nosotros. Carabina Colt, aquí nada para nosotros. M5, 5.56 OTAN, cañón de 10.3 y abajo uno de 11.5. 59.000 lanas, hay 5 piezas de las dos. Todo eso, nada es para civiles, pero para elementos del orden. Sí, señores, incluso creo que el Colt, todo lo que es Colt, tiene una restricción por ahí, incluso para elementos del ejército mexicano. No sé si registrarlos, si los compras en Serena, no sé si no tengan pedo, pero creo que su registro, si tú tienes uno y lo vas a registrar, también se las hacen de pedo. Escopeta calibre 12 Mossberg, modelo 500 A, 18.5 pulgadas, 33 piezas, 5.365 baros. Es un regalo de pieza, pero al tener un cañón inferior a las 25 pulgadas que señala los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues no la podemos tener civiles. Luego venden esa misma Mossberg 500 en cañón de 25 pulgadas o más y ya lo podemos comprar. En este caso, híjole, aunque esté regalada 5.300 baros, disculpen, pero no la pueden adquirir, banda. Escopeta monotiro 16, armed, modelo HS16, 9 piezas, 7.300 lanas. Escopeta monotiro 16, armed, modelo HW16, 13 piezas, 7.479. Yo, características específicas de muchos modelos, pues no se las voy a decir porque muchos los desconozco, pero echenle una buscada. Luego me dicen, es que ponga las imágenes. No mames, ¿sabes cuánto tardaría yo en subir un inventario buscando todas las imágenes de los modelos que hay? ¿No? Entonces, les digo que hay, les digo los modelos y ustedes dense una vuelta en Internet y busquen el modelo. A fin de cuentas, siempre puede variar del modelo que te están presentando al modelo que puedes ver en ventanilla. Escopeta, juxtapuesta 16, armed, modelo SS16, 4 piezas, 17.95 baros. Juxtapuesta es que el cañón no es uno arriba y uno abajo, esas son sobrepuestas. Over-under, las juxtapuestas traen el cañón, uno a la izquierda y otro a la derecha, las famosas cuatas. Fulsil, Fulsil, aquí estamos a ver, Fulsil, 5.56 por 45, Iwi del Instituto Militar Israelí Galil Ace. 15 piezas, 34.000 lanas, tampoco es para civiles. Todo esto que es 5.56, nada es para civiles, pero bueno, para elementos del ejército y marina, si hay 15, como 30 piezas, señores, de los 34, los 49.000 baros. Todo, ah, bueno, también 7, fusil 7.62 por 39, esto sí es raro verlo. Fusil 7.62 por 39 milímetros del Instituto Militar Israelí, un Galil Ace 31, 9 piezas 40.000, 0.14. ¿Por qué es raro verlo? Es difícil ver que la Secretaría de la Defensa Nacional comercialice armas de fuego en calibre 7.62 por 39, porque es el calibre que utiliza el famoso AK-47 o cuerno de chivo, o ya muchísimas variantes que hay hoy en día, porque ya la original ya es muy difícil verlos, pero bueno, casi imposible. Pero es raro también ver que Serena los comercialice. Por lo general comercializan 5.56 por 45, 2.23, 7.62 por 51, pero 7.62 por 39 es raro verlo, creo que es la primera vez en años, sobre el calibre, yo específicamente no la plataforma, el calibre. Fusil calibre 7.62 por 51, Galil Ace 10 piezas 39 mil lanas, ese es el equivalente al 308, un poquito menos potente. Fusil de asalto 5.56 por 45, del Instituto Militar Israelí, semi-automático X95, una pieza 49 mil 915 baros, pistola 22 LR Ruger SR 22 aluminio negro, ocho piezas 11 mil 924, es la que hemos estado subiendo aquí en el canal, la que tenemos, que también vende la Serena, ya vieron, 12 mil bolas, cuesta más o menos. Pistola 386 Sauer P365, nitro negro, muy bonita pistola, muy suavecita, a mí la neta es que no me gusta su sistema de acción doble únicamente, pero para muchos se les hace bueno, a mí la neta es que no me late, pero es una pistola muy buena y muy suavecita. 107 piezas, 14 mil 888, de hecho hay buen surtido de 380, por lo que podemos ver, señores, se acabaron las vacas flacas. Pistola 380 Ruger LCP negro, nunca me han gustado las LCP, pero bueno, 18 piezas, 9 mil 497 baros, pistola 380 Ruger LCP Max, acero, 36 piezas, 13 mil 941, ah, por mucho, le voy más a la LCP Max, que a la LCP normal. T, pistola 380 Versa Thunder, 380 Combat Bitono, 31 piezas, 9 mil 500 baros, es buena pieza, no es muy bonito Versa, pero es funcional. Pistola 380 Taurus, modelo TH380 Pavón, 12 piezas, 8 mil 100 baros, siempre Taurus está manejando unos pinches precios de rechupete. Pistola 380 Taurus PT 58HC plus acero inoxidable, 11 piezas, 10 mil 289, es la que sacamos una vez en un review, una chulada, está muy, muy buena esa pieza. Pistola 380 Taurus PT 58HC plus Pavón, 20 piezas, creo que esas son de 19 tiros, si no me equivoco, 20 piezas, 10 mil 289. Pistola 380 Versa TPR 380 plus, 6 piezas, 9 mil 300 lanas. Pistola 380 Browning, 1911 380 Black Label, 4 piezas, 19 mil 724. Estas Browning 1911 380 son una 1911 a escala como a un 70%, 75, vienen en parte con un aluminio reforzado, entonces no son igual de pesadas, son más chiquitas, pero el sistema es un sistema tradicional de Colt. Muy, muy bonitas, por cierto, si no hay alguna. Pistola 380 Tampoglio FT 9, full size carry 05, 21 piezas, 11 mil 834, 380 Tampoglio FT 9, FS Sport 306, 9 piezas, 13 mil 800 lanas, son buenas pistolas a Tampoglio. Complicadas para cerrojear, para cerrojear rápido en una emergencia, pero son buenas pistolas. Pistola 9 milímetros, marca Iwi, modelo Mazada, full 89 piezas, 10,419. Pistola 9 milímetros, MCA, Iwi, modelo Mazada, full S, quien sabe, quien sabe, 4 piezas, 10,419, o semi-automática, no sé, ahí sí, solo el que escribió el inventario, sabe, pistola 9x19, MTAN, modelo Ramón, en la RAN, ahí viene una Ramona, 2 piezas, 12 mil 212 barros, en la semana estábamos subiendo una imagen exactamente sobre esa modelo Ramón. Pistola 9x19, Cheska, Svryovka, Shadow 2, Orange, 51 mil 941 barros, también por ahí traíamos una plática, de qué diferencias había entre la Shadow 2 Orange y la Shadow 2 380 y la Shadow 2 9 milímetros, según yo el sistema de las 9 milímetros, el cañón es totalmente diferente, es un cañón que tiene otro sistema a diferencia de la 380 que está fabricada bajo el sistema de las CZP07, nos habían platicado alguna vez, entonces si hay un poco de diferencia, aparte de que la Orange cuesta 51 mil lanas porque trae sus bases de aluminio, en cada cargador y trae Magwell y trae 2, 3 chingaderas más destinadas al tiro y al parecer es un disparador recto y la chingada cambia un poco. Pistola calibre 22, LR Ruger Mark 4 C5, una pieza 14 mil 500 lanas, muy buena pistola, son buenas pistolas, lástima que hay muy poquitas, a lo mejor ya ni está esa. Pistola calibre 380, P07, 15 cartuchos, 83 piezas, 11 mil 900, pistola calibre 380, Seska P10C, 15 cartuchos, 76 piezas, les digo que hay surtido chulo, 12 mil 186 lanas, pistola 380, Seska Shadow 2, 213 piezas, 33 mil 752 lanas, bajó como 6 mil lanas, pues con lo de la bajada del dólar y del euro, no sé cuál le haya afectado más, pero sí bajó como 6 mil bolas, ¿no? Como, sí, como 5 mil bolas bajó. Pistola GAR B380, Diamondback, DB380, esa sí no la vais a comprar ni por error, si fuera la última en el inventario te diría que sí, si puedes no comprarla, mejor no la compres, mejor compra otra cosa y dale valor a tu dinero y a tu seguridad, cabrón. Pistola Mendoza, calibre 380, Mexica, 25 piezas, 11 mil 187, Mendoza sigue sortiendo, pistola semi 380, Glock M25, 59 piezas, 11 mil 300 lanas, Glock sigue siendo calidad, señores, calidad, ya no se escucha tanto como aquellos años que hubo broncas de que estaban falle y falle y falle. Allí ya no se escucha tanto. Pistola semi 9 milímetros, veleta 92FS, 12 mil bolas, 11 mil 947 piezas, pistola semi 9 milímetros, Tanfoglio M-Force Plus, 29 piezas, 12 mil 861, pistola semi 9 milímetros, Springfield XD, 35 piezas, 11 mil 611, pistola semi Springfield XD, de 4.5, 54 piezas, 11 mil 611, pistola Springfield Hellcat, M1 C24, 11 mil 459, si hay surtido también en 9, para todos los elementos de seguridad del país. Pistola semi 9x19, Six Hour P320, la que utilizan, dice Double Action and Single Action, ah cabrón, si no sabía, yo pensé que era solo Double Action, la que utiliza también el ejército gringo, hoy en día 12 mil 576, a lo mejor utilizan una versión más táctica, a lo mejor esta es más estándar, pistola 380, Versa Thunder Combat Pavón, 10 piezas, 9 mil 312, revólver 22, tan foglio tiene un chingo, que no se va ese revólver, es que la gente ya no está metiendo autorización, porque ves un revólver, metes la autorización, y resulta que otro güey ya lo compró, chingó a su madre tu compra, por eso no se ha ido, no por malo, porque yo los vi, están bonitos, rifle, M-TAM semiautomático, 223, Remington, ah, ya me dio como alergia, 5 piezas, 35 mil 337 baros, rifle 22, CZ 457, barmint sintético, una pieza 14 mil lanas, ah, está barato, rifle 22 CZ, CZ 457, MTR, 7 piezas 20 mil 100 lanas, rifle 22, CZ 457, Royal, una pieza 20 mil lanas, rifle 22, CZ 457, TUM HALL, dos piezas, 19 mil 500 lanas, y el 457, Barmint, cinco piezas, 16 mil 005, baros con 97 centavos, buenas piezas, buenos rifles en 22, trae CZ, rifle 223, CZ 600, Ergo, una pieza 27 mil lanas, otro 223, CZ 600 Lux, una pieza 26 mil lanas, CZ, 223 M, CZ 600 alfa, 19 mil 600 lanas, vámonos a la tercera hoja señores, se acabó este pedo, rifle 243, Sabati, rover bastidor sintético, cinco piezas 21 mil lanas, 243, Sabati, Urban Sniper sintético, una pieza 30 mil 928 pesos, la neta es que luego se complica, el calibre 243, si se complica un poco conseguirlo por fuera de Serena, a veces caro, a veces hay, a veces no hay, y el 270 que es el que seguimos, igual es la misma cosa, son muy buenos calibres, pero luego no hay, rifle 270, Sabati, rover bastidor sintético, ocho piezas 21 mil 300 lanas, Sabati, rover madera, 10 piezas 20 mil 137, rifle 270, Sabati, Urban Sniper sintético, tres piezas 30 mil 928 baros, igual es muy buen calibre el 270, para cazar alguna vez, nos decía Felipe Jesús, Borquecho Macías de allá, de la perla tapadilla de salud, dos felipón, decía que el 270 es el mejor calibre, para cazar casi toda la fauna mexicana, y es un muy buen calibre, yo estoy de acuerdo, que es muy muy buen calibre, pero luego no lo hay, ese es el único pedo, y ahora vamos al que es mi gallo, el 308, no porque sea de CZ, porque muchos dicen, ah que el CZ te paga, no nos da ni un centavo CZ, hablamos bien de CZ, porque simplemente se sabe, se sabe vender, venden buenas cosas, y es calibre 308, el 600 Ergo, y 600 Lux, 27 y 26 lanas, 13 piezas de cada uno, 10 del Ergo, y 3 del Lux, rifle 223, Remington Waterby, Sporter, Sporter, ah cabrón, se me arrojó el pinche moco, no sé de qué, como una alergia yo creo, algo, 8 piezas, 24,938 baros, rifle 223, Remington Waterby, sintético, 3 piezas, 19,994 baros, rifle 243, Winchester Waterby, multicam, 5 piezas, 22,286 baros, rifle 308, Winchester Waterby, Meteter, Meteter, 4 piezas, 28,667, rifle 5,56x45, Nato Beretta, el ARX 160, feo como la chingada, pero hay, 4 piezas, 34,659 lanas, todo lo de Beretta es caro, aunque esté feo, es caro, rifle 5,56x45, chescas, brollo, cabrendos, EC, una pieza, 41,573 baros, rifle 762, por 51, Nato, Sig Sauer, Patrol, 716, 4 piezas, 19,581, rifle, calibre 308, Winchester, XPR, W 63, 2 piezas, 19,161 lanas, rifle, calibre 270, Winchester, Ruger, rifle negro, 2 piezas, 19,869 baros, rifle 5,56x45, Nato Beretta, SPC, no, SCP, 70,90, 12 piezas, 26,177 baros, rifle de cerrojo 308, Winchester, Waterby, BSS, 8 piezas, 19,294, la verdad es que el 308, a mí se me hace el mejor calibre, que puedes comprar en alto poder, hay en todos lados, y plataformas baratas, rifle, single action, Browning, ah chulada, bueno dice, SA rifle, SA-243, Winchester Browning, M-Bar, B-140, 2 piezas, 30,790 baros, y subametralladora, 9x19, Entan, MZ9S, semiautomático 5, una pieza, 38,196, y abajo, la misma, pero dice, semiautomática, 7 piezas, 38,196, y bueno señores, pues ya pudieron ver, hay surtido de diferentes cosas, pistolas 22, no vimos, rifles 22, vimos por ahí de CZ, rifles de alto poder, vimos 243, 270, vimos 308, vimos rifles 223 también, vimos pistolas 380 de amadres, que más, que más vimos, escopetas, escopetas, solo vimos las primeras, no hay nada de escopeta, por ahí de hecho salió un anuncio en la semana, el cual dijeron que no se iba a comercializar ahorita nada de cartucho de escopeta, y tampoco hay escopetas, que más, que más, que más, que más, que más vimos, que más vieron, que más, revólveres, pues solo vimos el tan foglio, ya valió madre, solo hay uno, en 22, no hay 38 especial ni madres, 380, hay muchísimo surtido, incluso hay 60 shadows, mucha gente decía, que las pinches filas enormes eran, estaban afuera de la decampa a comprar una shadow, pero en realidad no, todos bien sabemos, que la mayoría de personas adscritas a clubes de tiro en el país, son cazadores, de clubes de tiro y caza, son cazadores, entonces, le pegan mucho al rifle de alto poder, pero más a la escopeta, y hoy en día, que estaba lleno afuera de la decampa, por los cartuchos de escopeta, no hay escopeta, no hay cartuchos, la fila va a bajar, para que toda la banda aproveche ahorita, ahorita, pues menos gente va a ver, y hay mucha 380, todos los que tengan vigente sus permisos, compren una 380, no las dejen ir, hay rifles 22, y pues que más vimos, pues ya, la verdad es que es un inventario de dos hojas y media, y ahora creo que si hay un chingo de cosas, yo creo que como hoja y media, fue de uso exclusivo del ejército, que también, toda la gente de Serena y Semar, pues pueden también adquirir sus armas de fuego, ya vieron que hay, surtido de pistolas 9 milímetros, y de rifles 5.56 por 45, e incluso por ahí vimos, el Iwi, 7.62 por 39, que es algo raro de ver, en un inventario de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno señores, pues un abrazo, cuídense mucho, recuerden que este viernes, no, este viernes no, pendejo, el domingo 10 de diciembre, tenemos nuestro último, nuestra última práctica de tiro, pistola 22, pistola 380, rifle 22, y escopeta del 12, tan solo por 3 mil 500 varos, en el club de casa tiro y pesca sirena, lleva a tu familia a aprender, nunca es tarde, enséñales, si tú ya tienes un arma de fuego, y quieres mejorar un poco tu técnica, adelante, te ayudamos, es un curso básico, no es un curso avanzado, ni intermedio, es básico, básico para la gente que va arrancando, y gente que ha tenido, pues 2, 3 contactos con un arma de fuego, y dice, sabes que, pues quiero aprender, o tengo un arma de fuego en mi casa, y la tengo para protección de domicilio, quiero aprender, tiramos, vamos a tirar con P07, P10, con una Rocksor, con una Shadow, vamos a tirar con varias plataformas, que se comercializan, en la Secretaría de Defensa Nacional, para que ustedes puedan de ahí elegir, y decir, esto es lo que vi, que yo casi no falla, esto es lo que vi, que me gustó de gatillo, adelante, compro esta, pues también sirve para eso, también sirve para eso, las prácticas de tiro, recuerden que también tenemos asesoría, para que adquieran sus armas de fuego, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, no nos brincamos ningún paso, pero te vamos a asesorar, para que conozcas todo el proceso, y después puedas adquirir tú solito, las que siguen, lo que hacemos es enseñarte el camino, no te lo brincamos, y te decimos, ahí está, no, te lo enseñamos, porque es nuestro objetivo, que la gente aprenda, ¿sale? ese es nuestro objetivo, y recuerda que también tenemos servicio de traslado, te recogemos en las terminales de autobús, o aeropuerto de la Ciudad de México, te llevamos directamente, al Registro Federal de Armas de Fuego, y Contrato Explosivo, a recoger tu autorización, o a dejar tus papeles también, si quieres, nada más, y nada más vienes a eso a México, y después te llevamos a la dirección, de comercialización de armamento y municiones, te ayudamos con tus pagos, tus formatos, todo el pedo, para que vayas, compres y te retaches, para tu cantón, lo más pronto posible, y respires menor cantidad de humo posible, chingues tu pinche madre, la bimbo, y, pues recuerda que también, que tenemos un chat privado, donde puedes aprender un chingo, es un chat de aprendizaje, de armas de fuego, a 360 grados en México, es la comunidad de ADF 360 MX, y llevamos desde el 2019, trabajando así, y la verdad es que, hemos tenido muy buena aceptación de la gente, y tenemos gente, de diferentes sectores del país, soldados, marinos, rurales, estatales, tránsitos, auxiliares, preventivos, municipales, ministeriales, cazadores, tiradores, compas que solo tiran, compas que cazan, compas que pescan, compas que ni tienen armas, pero quieren aprender, estamos ahí un chingo de banda, y todos tenemos dudas seguido, y las platicamos, y, eh, aprendemos, aprendemos, hay un chingo todos, y si no les late, les regreso sus pesos, hoy en día, son 1200 varos, vence hasta, el 31 de diciembre de 2024, así que si quieres, contáctame, y te agregamos, un abrazo, cuídense mucho señores, muchas gracias, y recuerden, en estas fechas, no se excedan mucho, solo lo suficiente, así le digo a mi hija, cuando la dejo a la escuela, la mija, no deslata, solo la suficiente,